La instalación de la alberca semiolímpica ubicada en la Unidad Deportiva Sur del municipio de Salvatierra está con iniciar una tercera etapa. Esta obra de gran infraestructura es parte de las atracciones deportivas con las que se cuenta en esta municipalidad. Es por ello que con esta etapa se concluirían estos trabajos. Jorge García Ríos, director de Obras Públicas de Salvatierra, señaló que ya recibieron los trabajos realizados en la segunda etapa de dicho espacio, en donde se invierten 5.137.647 pesos, siendo estos recursos federales, con lo cual se colocó 924 metros de techado, un área de gradería de 103.40 metros cuadrados, un área de enfermería y otra de cafetería. Asimismo, el funcionario refirió que ya están en gestiones para la tercera etapa, lo cual consistirá en la creación del cercado perimetral, colocación de paneles solares para el calentamiento del agua y otros aspectos para que ya tenga una funcionalidad adecuada y pueda ser utilizada por la ciudadanía. La alcaldesa, Alejandrina Lanús Hernández, ha estado muy al pendiente de los trabajos hechos a esta obra de gran impacto para los deportistas en estas disciplinas. Es por ello que se trabaja a marchas forzadas para que a la brevedad posible se cuente en Salvatierra al 100% con esta alberca semioolímpica. En Salvatierra, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.